Las imágenes se viralizaron de inmediato, y no es para menos. Un video que comenzó a circular ayer por grupos de WhatsApp muestra cómo una bodega mendocina pierde miles de litros de vino tras el error de un operario. Aparentemente, el trabajador arrancó la válvula de contención de uno de los grandes tanques de acero inoxidable que posee la empresa y desató el caos dentro del establecimiento. En segundos, un río violáceo inundó la bodega. Nadie pudo evitar que la apreciada bebida terminara yéndose por el desagüe. Según trascendió, el increíble incidente ocurrió en la bodega Doña Paula. Aunque por el momento la empresa no ha brindado mayores detalles. Lo único cierto es que miles de litros, y de pesos, de vino listo para envasarse perdieron.